En el caso ABC Coimas, Hernán Palacios y Juan Carlos Hidalgo Chura se beneficiaron con medidas menos gravosas como la detención domiciliaria con escolta policial, arraigo departamental y nacional, tres garantes con solvencia económica, entre otras explicó el fiscal Javier Gorena. Prácticamente uno de los anclajes principales, si vale el término, que tenía el Ministerio Público para sustentar la continuidad de detención de los imputados, era justamente la emisión de las pericias en la auditoría forense y en la informática forense, mismas que han llegado entre el día jueves y el día viernes. Y esto ha sido de conocimiento de todas las partes porque nosotros inmediatamente recibimos, es subido toda esta información al portafolio digital del caso y es de acceso de todas las partes. Se ha entendido, se ha dispuesto por parte de la autoridad judicial, medidas menos gravosas a la detención preventiva para los señales Hernán Palacios y Juan Carlos Hidalgo Chura, consistentes en detención domiciliaria con escolta policial sin derecho al trabajo, arraigo departamental y nacional. También se ha dispuesto lo que es la presentación de tres garantes solventes y con patrimonio, presentación ante el juez o bueno ante el Ministerio Público para que hagan la marcación biométrica. Entre las más gravosas, en todo caso, también el no acercarse, no tener contacto con otros testigos, partícipes del hecho y tampoco acercarse a las instalaciones de la ABC Regina Chukisaca y ABC Nacional La Paz. Estas medidas tienen que ser inicialmente cumplidas, principalmente el arraigo, los garantes, para que se pueda disponer su libertad, bueno, no su libertad, su detención domiciliaria con escolta. Son 12 los investigados en este caso por el presunto pago de una coima de 18 millones de bolivianos por la empresa Chec para adjudicarse el tramo de la doble vía Sucre-Yamparaes.